Nosotros, continuando con más informe regional, tenemos para compartir, bueno, invitado a través de forma virtual. Ya estamos en contacto con Laura Moscato, de la Casa del Donante, en la ciudad de Funes. La importancia, Laura, agradecerte, como siempre, por estar allí, al pie del cañón. Y primero, bueno, felicitar por el gran trabajo que han realizado a lo largo de este tiempo. Se viene una nueva campaña de donante y, bueno, ya decimos Funes declarada ciudad estatus de donante, ¿no? Esto, en lo que es destacarla de esta manera. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo están todos ahí? Primero, sí, una alegría inmensa. Siento, creo que vale la pena el trabajo que vinimos realizando durante tantos años. Del lado mío y de mi familia, el llevar la bandera como persona trasplantada y saber lo que se siente, ¿no? El estar esperando. Y después ponernos a trabajar en cuanto a la donación de sangre. Es importantísimo porque Funes ha tomado esa conciencia tras la educación que venimos haciendo, como dije antes, durante tantos años. Agradecerles a ustedes, a vos, Mario, en particular, a los medios de comunicación, porque siempre transmitieron ese mensaje, y se hicieron eco del mensaje que llevábamos adelante, tanto con Cudayo como con Incucay. Y, bueno, esto es un premio para todos, para ustedes, para el municipio, y en especial para todos los donantes, ¿no? Para todas esas personas que dejaron su marca en este mundo tras la donación de órganos. Y cada uno de los que se hace, participe en cada una de las colectas que realizamos en Funes y en cada uno de los lugares, ¿no? Donar sangre salva vidas, donar órganos salva vidas. Y Funes es el fiel reflejo de que esto vale la pena llevarlo adelante y expresarlo en vida, ¿no? Bien, Laura, no me quiero ir antes de destacar el último caso que se ha hecho visible con una niña de 11 años que tenía cáncer, su hermanito allí en Funes, termina donando médula ósea. Y esas palabras de ellos que recorren el mundo hoy y que insisten en eso, ¿no? Bueno, ser donantes, ¿no? Para desterrar la palabra cáncer, ¿no? Tan dura. Y ellos con cuatro años, Valentino, que es el donante, y Agustina, su hermanita, que recibió la vida, ¿no? Por parte de su hermano, digo, ¿cómo nos enseñan? Y fueron ustedes los que van trabajando en lo que es la toma de conciencia para todos nosotros también, ¿no? Sí, realmente escuchar a ellos hablar y ella decir, parte de mi hermano vive en mí, ¿no? Una partecita. Creo que partecita es chica esa palabra. Es realmente, es todo. Tu hermano vive en vos y te devolvió esa vida. Los chicos nos enseñan y nos dejan ese mensaje tan importante de la donación y de la solidaridad. Como yo siempre digo, el mensaje que dejó Antonella Tribizono, Justina, con la nueva ley de donación y trasplante, bueno, en este caso, estos hermanitos que siguen hermanados más allá de todo, porque él pudo salvarle la vida a su hermana, le devolvió la vida. Entonces, entender que el que donar nos une, que donar nos hace bien, que es el mejor regalo que le podemos hacer a una persona que está enferma. Es un acto totalmente altruista y voluntario que es necesario que lo llevemos adelante. Y sí, siempre desde la información, Mario, lo que siempre decimos, informarnos. No decir no, sin antes saber de qué estamos hablando, cómo se trabaja. Bueno, el INCUCAI sabemos que lleva adelante una tarea muy, muy grande de nuestra provincia, el Cudayo, que, bueno, que trabaja incansablemente en este acto de salvar vidas, de forma transparente y día tras día y segundo tras segundo. Así que es bellísimo, es bellísimo lo que ha pasado en estos últimos días con estos mensajes. Ese es el mensaje, el que dejan estos hermanitos, el que cada uno de los donantes puede expresar. Así que, qué más agregar, ¿no? Bien. Laura, se está preparando una nueva campaña de donantes para este sábado, ¿no? Sí, el sábado 29 tenemos en funes, ya que fue, bueno, con esta nueva declaración de estatus de ciudad donante, se va a llevar todo un día de fiesta. Si bien todas las campañas que realizamos en funes son para festejar y que la gente pueda ver todo el trabajo que se realiza, va a ser una fiesta aún más grande. Así que, bueno, invitarlos a que se sumen, a que pensemos que estamos salvando una vida. En realidad salvamos tres vidas con cada donación de sangre. Y, bueno, va a ser este sábado 29 en Los Galpones, ahí en el Paseo de la Estación. Así que, bueno, a notarse, a sumarse, a no quedarse con las ganas. Bien. ¿Va a estar la gente del Cudaio allí con Mario Perichón al frente? Sí, sí, va a estar la gente de Cudaio, la gente de provincia, porque aparte va a haber otras actividades que van a llevarse adelante. Así que todos, vamos a estar todos, vamos a estar trasplantados, pacientes en lista de espera. Ah, bien. La idea es esa, de que este sea un día para festejar, para concientizar, para poder agradecer y más aún para poder expresar nuestra voluntad de ser donante y poder acercarse a donar sangre. Y en este mes en particular, para mí fue el mejor regalo, porque ahora el 26 de octubre cumplo 7 años de trasplante. Así que este es mi agradecimiento a ese ángel donante que me devolvió la vida. Por supuesto, digo, doble emoción, Laura, ¿no? Yo recuerdo el momento cero allí trabajando en Funes, el momento que nos conocimos con el canal, con toda la información desde Funes, y siempre predispuesta en eso, ¿no? En difundir, hacer docencia y toma de conciencia, que es lo que necesita, y esa parte empática que siempre vos marcás, ¿no? Sí, no hay otra forma de concientizar si no es dando información, haciendo, bueno, docencia, como vos decís, llevando el mensaje a los más chicos, ¿no? Porque la idea es hacer esos cimientos de esa construcción, de esa sociedad donante. No existe otra forma, Mario, sino el informar, el demostrarle a la gente, a la sociedad, de que la donación de órganos es necesaria. No existe otra forma que, bueno, los que estamos en esa situación de necesitar un trasplante, de necesitar un trasplante de médula ósea, que no sea gracias a la generosidad de otra persona. Así que ese es el mensaje que debemos transmitir. Laura, por último, ¿va a haber registro también de médula ósea? Sí, va a haber registro de médula ósea, así que los invitamos a todos a que puedan acercarse. En las redes, por lo menos en mi Facebook, en mi Instagram de la Casa del Donante, está el link de inscripción. Si no, bueno, comunicarse por teléfono conmigo. La idea es que todos nos acerquemos, que podamos tomar esa... Que tomemos dimensión de lo que significa este acto que vamos a realizar el sábado y que nueve de cada diez de nosotros va a necesitar sangre alguna vez en la vida y que no esperemos a necesitar la sangre, sino que nos acerquemos a donar antes del pedido. Laura, toda la suerte, vamos a estar en contacto y, por supuesto, nuestro medio a disposición. Por la vida, como siempre. Toda la suerte para ustedes. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Y este premio de estatus de ciudad donante también es suyo y de todos los medios de comunicación. Gracias, Laura. Bien, ahí teníamos la palabra, entonces, de Laura Moscato, la Casa del Donante. Ya Funes ha adquirido esto, el estatus de ciudad donante. Por todas las donaciones, por todas las campañas de donaciones de sangre, de médula ósea y los operativos también que se han llevado adelante con personas de Funes, muy, pero muy importante. Entonces, eso lo eleva, pone la calidad de ciudad con el pensamiento, con la educación, con la formación y, por supuesto, con la salud y con la vida. Ahí lo veíamos, este caso de los chiquitos, de Funes, el caso que mencionábamos recién, de Valentino, de Agustina, que recibe de su hermanito, hacía justamente alusión, Laura, que recibe justamente la médula ósea y que puede seguir viviendo normalmente. Y ella misma dice, hablemos de cáncer de forma normal, no con miedo, con temores. Dos niños que nos están enseñando justamente nosotros, que por ahí tenemos esos prejuicios, decir, che, diagnosticaron a alguien y no hablamos de cáncer. No, no, es momento de hablarlo y está esto, ¿no? La lucha justamente a través de médula ósea o de donantes de órganos y de cientos de cosas que hoy nos da la ciencia, que nos da la medicina como herramienta para atravesar la adversidad. Así que, simplemente toda la suerte, campaña entonces de donantes de sangre el próximo sábado en la ciudad de Funes.